¿Llegó usted a algún negocio pero sintió un trato poco cordial? ¿O quedó insatisfecho? Pues aquí en Pérez Celedón el servicio al cliente no es tan bueno, dicen los expertos. Y por eso buscan mejorar en este aspecto pensando en el futuro. Este martes se realizó un foro sobre el tema, con el apoyo de la Zona Económica Especial, la Municipalidad de Pérez Celedón, Esencia del Costa Rica y Cinde. Nos dio la oportunidad de tener este foro taller sobre habilidades blandas, que son un poco la deficiencia que se notó con la primera experiencia desde el trabajo con Amazon. O sea, tenemos un buen nivel de inglés, sin embargo el tema de servicio al cliente fallamos. Entonces, Cinde patrocinó el evento y estamos trabajando ya para la generación de empleo de calidad en el cantón. Lo que se busca es que con este tipo de foros es que los generaleños puedan corregir aspectos y tengan acceso a mejores oportunidades. Tengamos la expectativa de ser un dependiente, sino que tener una calidad de servicio al cliente, ser más que un dependiente, tener la habilidad de dar un servicio, que a veces eso se nos escapa. Si llegamos a una tienda y una persona quiere un pantalón negro, entonces, pues tratar de buscarle el que se le vea bien en un restaurante, que si él quiere algo de comer y que sepamos, deducir qué es lo que necesita. Entonces es un poco irnos por ahí, un poco de la calidad, porque ahí está la diferencia. Una mejoría en el servicio viene ligada a mejores empleos. Si la gente va a un lugar y lo atienden bien, entonces va a estar, va a recomendarlo, va a seguir llegando ahí. Y los empleos con ese nivel ya podríamos tener acceso a otro nivel de ingreso. Digamos, ya podemos pensar en que cuando ya esté un hotel funcionando, ya podemos tener mejor remuneración de qué es lo que estamos buscando en el cantón. Y es que este aspecto fue el dolor de cabeza de más de 200 personas en la última feria de empleo de Amazon, donde 70 generaleños consiguieron un puesto. Ya con la primera experiencia de Amazon logramos 70 empleos, y ya es importante alrededor de 30, 35 millones de colones que están entrando a la economía local y están girando acá. Y esto es un poco para ver si esas 200 o más de 200 personas que se quedaron fuera podrían también ingresar, porque para el CINDE, que es el coordinador con Amazon, ha sido una gran experiencia todo lo aportado por nuestro cantón. Este foro se realizó durante todo el día.